Ice Music presenta Super Mega Bolerito Mix Parte 1 Tú, quien mató mi ilusión Fallaste, mala amigo, me fallaste Te robaste la mujer, que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías De un amor yo no sabía Que era ella a quien querías En verdad Que yo no, no lo sabía Fuiste tú, quien robó mi alegría Fuiste tú, quien mató mi ilusión No me digas más por qué, por qué lo niegas Eres falso, eres cruel Igual que ella Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé Nunca te fallé Cómo ibas a ver Supriste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer, que era mía Escúchame Yo lo comprendo Yo lo comprendo Que no me creas 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 Mas nunca te fallé No me creas Que era mía Te robaste La mujer Una guitarra llora Un amigo canta Una triste canción Él no sabe Él no sabe la pena Que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Duraba me quería Y de repente un día Resultó que no Nada quiso saber De aquello De aquello que una vez Fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Como si comprendiera Como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa Es de vivo yo Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Que ella me traicionó Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Aunque mi corazón Mezclando con estilo único DJ Anthony Evolution Calidad en producciones Que importa que me digan Que no llore más por ti Si me duele todavía Que no seas ya más aquí Te llamo tantas veces Pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tu la razón Si tu no estás conmigo Si tu no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todo Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tu eres todo lo que tengo para mi Quieres en mí 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 Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Quieres en mí Quieres en mí Quieres en mí Quieres en mí ICE MUSIC PRESENTA SUPER MEGA MOLERITO MIX PARTE 1 VIVES ACENTUANDO DÍA A DÍA MIS DEFECTOS RESALTANDO LO QUE NO ME SALE BIEN COMPARÁNDOME CON TODOS QUE DEBÍA SER COMO ESTE Y COMO AQUEL VIVES REVENTANDO SEGUN TÚ TODAS MIS FALLAS RECORDÁNDOME QUE NO VOY A APRENDER QUE ME FALTA DEMASIADO PARA TENER A MI LADO A UNA MUJER LLEVO CON TRISTESA EN MI ESPALDA TU DESDICHA CREO QUE DEBEMOS POR LAS BUENAS TERMINAR SI TE HAGO TANTO MAL MEJOR DÉJAME TRANQUILO ANTES QUE SE ROMPA EL HILO QUE QUEDÓ SOSTENIENDO LO POCO QUE SE SALVÓ DE NUESTRO AMOR SI TE HAGO TANTO MAL PORQUE LE DAS TANTAS VUELTAS Y TE EVITAS RIDICULIZARME MÁS PARA QUE ESTO SE TERMINE EN SANTA PAZ MÁS 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 Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy, yo te va Super Mega Bolerito Mix Parte 1 Super Mega Bolerito Mix Parte 1 Sígueme en mis redes sociales Como DJ Antonio Evolution DJ Antonio Evolution